Tres. ¡Tutururú! Ya estamos aquí otra vez. A ver, chicos, voy a enseñaros un párrafo que tiene unas oraciones que son como el resumen más importante del tema de la cultura. ¿Vale? Lo voy a decir dos veces. La primera voy a hacer yo las palabras y en la segunda tienes que hacerlo conmigo. ¿Sí? Venga, allá vamos. Quiero que sepamos que en una comunidad todas las personas tienen su propia cultura y sus propias tradiciones. Todos los países alrededor del mundo tienen fiestas diferentes. El folclore de un país o de una región incluye su idioma y sus celebraciones. ¿Lo repetimos juntos? Venga, preparad, ponte de bien. ¿Estás listo? Venga, decimos. En una comunidad todas las personas tienen su propia cultura y sus propias tradiciones. Todos los países alrededor del mundo tienen fiestas diferentes. El folclore de un país o de una región incluye su idioma y sus celebraciones. ¡Hasta luego, chicos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!